Bienvenidos a Bienvenidos a la nueva temporada de La Oveja Eléctrica, la revista de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de un hombre que tenía grabados los mapas del cielo en las neuronas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Un gusto iniciar contigo esta nueva temporada de La Oveja. Igualmente. Se trata de Guillermo Aro, el fundador de la astronomía moderna en México. Elena Poniatowska dice que Aro pertenece a ese pequeño grupo de hombres que amaron a México más que a sí mismos. Pepe Gordón conversa con Elena Poniatowska sobre la titánica labor de Aro para impulsar la ciencia en el México postrevolucionario. Pues querida Elena Poniatowska, un gusto, un placer que estés con nosotros aquí en La Oveja Eléctrica. Para mí es el gusto. Y pues Elena, para hablar precisamente de un personaje que tuvo la carta del cielo grabada en las neuronas, de un libro que hace sobre Guillermo Aro, el científico, el ser humano, háblame precisamente de la atracción y la fascinación por alguien que tiene la carta del cielo grabada en las neuronas. Bueno, es la fascinación que en general no la tenemos, nos resulta un poco difícil porque a los niños se les debería de enseñar ciencia desde muy parvulitos, desde pequeños. Porque la alegría que yo he visto en mis nietos cuando ponen una lupa, agarran una lupa y se les prende con un rayo de sol una hojita y se incendia. Y el asombro que les causa, yo creo que se sienten un poco dioses. Eso a los niños nunca se les fomenta y sobre todo en nuestras escuelas. Entonces, el encontrar un hombre que se dedica a la ciencia y que te sabe explicar por qué hay filamentos de tuxteno en los focos y cómo se hacen y por qué, bueno, vivimos así bajo toda esta corona tan bonita de luz, que es tan fuerte y tan, yo supongo que tan cara y tan valiosa, ¿no? Todo eso nosotros no lo apreciamos o no nos damos cuenta o no nos preguntamos el porqué de las cosas. Entonces, vivir y conocer a un científico que toda la vida te está, bueno, enseñando algo, como era el caso de Guillermo Haro, pues sí es muy importante. Bueno, fue muy importante, muy informativo. Y con una curiosidad enorme también por el lado de la literatura, porque hay momentos de tu libro en donde, por ejemplo, examinas cómo ciertos pasajes de Joyce que tienen que ver con la Vía Láctea están recogidos también por la inteligencia y el pensamiento de Guillermo Haro. Sí, y yo creo que los científicos, en general no solo Guillermo Haro, pero los científicos se lo han agradecido muchísimo a Joyce, muchísimo a Ulises, sobre todo ese gran, gran libro, ¿no? Esa descripción tan hermosa, ¿verdad? Sí. Y que te habla también de una formación del científico que pasa por la filosofía, que pasa por otros conocimientos y de una constelación muy especial que exploras. Porque, por supuesto, en Guillermo Haro estamos hablando de un personaje que está explorando las constelaciones del cielo, pero tú al mismo tiempo estás haciendo la exploración de las constelaciones de supersabios que tuvimos en una época muy importante de nuestro México, ¿no? Claro que sí. Frente a la ignorancia de los políticos, porque ahí no lo cuento, pero Guillermo Haro recibió en Tonantzintla al presidente de esa época que era, creo que le dio a Luis Enrique Herro la posibilidad de hacer en Tonantzintla un observatorio, que era Manuel Ávila Camacho, y entonces le preguntó a Manuel Ávila Camacho, bueno, ¿y cómo es que ustedes ven las estrellas y las captan? Y entonces le contestó que por espectros. Y él dijo, ¡ay, nanita! Porque creyó que vivían los astrónomos, yo creo que rodeados de fantasmas, ¿no? Entonces te demuestra hasta qué grado está tan alejada la política de la ciencia, ¿no? Y de nuevo, yo creo que el hombre, el común de los mortales, como yo, se debería de preguntar, ¿por qué se oye la voz en el teléfono, no? ¿Por qué hay truenos? ¿Por qué se inundan las... que deberíamos... y nunca nos los preguntamos, ¿no? Y con todas las confusiones que a veces se hacen sobre el trabajo de los astrónomos, ¿no? Porque se les confunde con lunáticos y estrelleros. Pues sí, claro, con su manto que andan en las azoteas, así, con su gato en el hombro y su curucho en la cabeza y que no saben nada de las cosas de la tierra. Y yo creo que Guillermo Haro se preocupó más que mucha gente sobre, bueno, de la situación de los campesinos, de la situación de la tierra, de que él veía que todavía estaban, bueno, trabajando la tierra con la COA y a raíz de toda su insistencia se hizo una escuela en Tonantzintla y muchos campesinos ahora trabajan en el observatorio y son científicos. Eso es una maravilla, ¿no? Ver el cielo para desarrollar la educación en la tierra. La observación de las estrellas en Tonantzintla implicaba el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. De eso hablaremos más adelante. Mientras tanto, en un giro del espacio-tiempo, nos enlazamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros que nos permite asomarnos a una nueva constelación de supersabios mexicanos. Niños y jóvenes que nos muestran el tamaño de su imaginación e inventiva. Estamos con Aldris de la Cruz, finalista del premio Brainers, quien nos va a platicar cómo se llama su invento. El foco sin rosca, lo voy a conectar. Es un socket que tiene un imán y para no enroscarlo le pusimos una gomita hasta arriba para que ya nada más lo embonaras y ya no pasara nada. Entra presión. Es que a mi abuelito le cayeron pedazos de vidrio cuando tuvimos que romper un foco que no embonaba. Decidimos que no tenía que tener rosca porque podían pasar muchas cosas muy feas. Me ayudó mi papá y mi tío y nos tomamos un día completo. Yo puse la gomita y yo le quité lo de la rosca y lo puse de mi madre. Bueno, de hecho lo que más me gusta es investigar sobre los animales del mar en mi computadora. La biología en la vida es la que a mí me gusta. Me gusta ya ser científico. Esta imaginación y creatividad es parte del sueño de la oveja eléctrica. Volvemos enseguida con Elena Poniatowska para hablar de Guillermo Haro y de los descubrimientos astronómicos de un personaje clave en el desarrollo de la ciencia en México que tenía los mapas del cielo grabados en las neuronas. Estamos de regreso en la oveja eléctrica para hablar de Guillermo Haro, un astrónomo que tenía los mapas del cielo tatuados en las neuronas. Pepe Gordon conversa con la escritora Elena Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes 2013, sobre su libro El Universo o Nada, una biografía de Guillermo Haro, que muestra cómo la pasión de este investigador por el conocimiento y la ciencia puso a México en el mapa de los grandes hallazgos astronómicos a nivel internacional. Sobre todo también esta idea de buscar hacer ciencia en México en momentos en que todo lo veíamos a través de la óptica del conocimiento que venía de otras naciones y no sentíamos la capacidad de tirarle a lo grande. Esa es una palabra que tú usas en este libro. Guillermo Haro le tiraba a lo grande. Hablemos de eso, de esa grandeza. Sí, porque sí es cierto, porque nosotros pensamos que como tenemos la frontera más grande con los Estados Unidos, con importar todo de Estados Unidos, para qué hacerlo nosotros si va a salir muchísimo más caro. Y entonces él dijo, no, vamos a hacer nuestro propio vidrio óptico, no solo el de los anteojos, sino el vidrio de los telescopios, que es dificilísimo porque hay que pulirlo de cierto modo. Entonces él logró que en México se pulieran los vidrios que se hiciera, que hubiera grandes ópticos, no solo astrofísicos. Entonces se dedicó a la física, la electrónica y la óptica. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, pues es absolutamente una obra suya y de su visión al futuro. Pero antes que él también tuvo una gran pasión por la astronomía, Luis Enrique Herro, que tiene un observatorio, bueno, está ahí en el Politécnico, que también fue un hombre muy inteligente. Y con ello estás explorando cómo se asomaron a tratar de desondear el espacio estelar y hacer hallazgos que no se pensaba que se podrían hacer con los instrumentos que teníamos en México. Háblanos de los hallazgos, precisamente, de Guillermo Núñoro. Él descubrió los objetos de Tauri y descubrió las estrellas que ahora se llaman y están en todas partes, en todas las antologías del mundo. Están en... Él descubrió objetos Kervig Aro que te explican hasta el nacimiento del mundo o la creación del mundo. Y lo malo es que él no publicó de inmediato. Entonces, aparece en primer lugar el astrónomo norteamericano, que por desgracia ya murió, que era Kervig, y luego Aro. Pero esos objetos Kervig Aro pues ya forman parte de la ciencia del mundo, de la astrofísica del mundo. Y novas y estrellas rojas. Y todo eso. Pero pregunto, algo que a veces no sabemos y que además con los instrumentos que hoy ya contamos debe de ser distinto, es que se trataba de un registro de placas muy minucioso. Háblanos de eso, porque ahí hay también algo casi artesanal, maravilloso. Incluso una vez, Guillermo a mí me quitó una cámara que no era ni tan buena, que se llamaba Rolly Korn, para ponérsela al telescopio, en la parte de abajo, porque toda la noche se toman placas y placas y placas. Y luego ya te vas a acostar como a las cuatro de la mañana o ya a las tres, es cuando ya empieza a nacer el día y regresas a las diez de la mañana o a las once, bueno, duermes unas cuatro horas y ya empiezas a revisar tus placas. Y tienes que ser un observador muy extraordinario, muy acucioso, para descubrir en unas manchitas nuevos objetos y nuevas, incluso, bueno, descubres una serie de cosas que pueden cambiar la historia de cómo nació el mundo. Es impresionante saber que estas observaciones del cielo se realizaban bajo condiciones muy difíciles, literalmente quemándose las pestañas, tratando de ubicar los objetos celestes en las manchitas de las placas fotográficas astronómicas. Para ver el contraste con lo que ocurre hoy en día, basta saber que el observatorio que propuso Guillermo Aro en Cananea, que lleva su nombre, tiene hoy un telescopio con captación de luz equivalente a 360 mil ojos humanos juntos. Seguiremos hablando de este gran visionario de la ciencia en México de Guillermo Aro, con Elena Poniatowska, pero ahora vamos con nuestra compañera Aura López. Pues, querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe, ya sabes que me gusta estar aquí. Estamos a unos días prácticamente de que se inaugure el Campeonato Mundial del Fútbol y realmente va a haber algo extraordinario en términos de ciencia, tecnología y neurociencia. Justamente, un chico que no puede caminar va a ser el que inaugure el partido inicial dando una patada con ayuda de un exoesqueleto. Y esto es posible porque han estado haciendo estudios desde hace ya muchos años. En el 2008, por ejemplo, lo que vemos en este video es que hicieron estudios con un mono en donde le empiezan a registrar la actividad cerebral, hacen que camine, y esto es en Estados Unidos, y de repente empiezan a monitorar su actividad cerebral para que se generen señales y las envían a un robot, este robot está en Japón, y el robot logra caminar también a una distancia. Lo que sucede aquí es que el chico va a usar un casco con electrodos y va a enviar la señal al exoesqueleto, que ahí en la parte trasera tiene una computadora, y esa computadora va a enviar la señal a las piernas robóticas y va a lograr pararse, y cuando se pare va a dar la patada inicial de este partido. Miguel Nicolelis es el científico, y lo curioso es que hay mucho debate sobre esta investigación porque al parecer la velocidad que emite el cerebro todavía no alcanzaría transferir los datos hacia un exoesqueleto o un robot. Que la ciencia pueda meter el gol de poner en movimiento a alguien que no tenía la capacidad. Y que nos deje con el ojo cuadrado. Pues como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la oveja eléctrica. No, gracias a ti, Pepe. Y bien, ahora regresamos enseguida con Elena Poniatowska, cuyas entrevistas penetran las venas y las neuronas de México con personajes de la cultura popular, el arte y la ciencia que han sido claves en el rostro de nuestro país. En ese marco, estamos hablando de Guillermo Haro, pionero de la astronomía moderna en México. El observador observado. Estamos de regreso en la oveja eléctrica para hablar de una gran constelación de mexicanos en donde aparece la luz del científico Guillermo Haro. Pepe Gordón conversa con Elena Poniatowska sobre el trabajo de Guillermo Haro, que fue apreciado internacionalmente. A falta de recursos, la ciencia en México se tenía que abrir a fuerza de gran inteligencia, de tesón y creatividad. Llega un momento que incluso se plantea que Tonantzinthla se vuelve de alguna manera el Harvard de México y este trabajo es admirado por la gente de Harvard, por Shapley. Es Tonantzinthla, pero sí, él tuvo un gran agradecimiento por Harlow Shapley, porque Harlow Shapley lo buscó y lo llamó a Harvard también y tuvo un gran agradecimiento por Minkowski y por ejemplo Jean-Claude Péquer, que era francés, por los astrónomos que eran sus contemporáneos y también que fueron sus maestros. Y él, mexicano, entró a formar parte de esa playa de hombres geniales, y geniales no solo como astrónomos, sino también como humanistas, porque fíjate que todos los perseguidos, todos los judíos perseguidos, bueno, incluso como Einstein, fueron a dar a Princeton y fueron a dar a Harvard gracias a todo el esfuerzo que hizo y todos los, bueno, ¿cómo se llama?, movimientos o cartas o todo lo que hizo Shapley para reunir a estos hombres, grandes hombres injustamente perseguidos, que aparecen, por ejemplo, en otra novela, bueno, esto no es novela, pero aparece en la novela de Jorge Volpi, En busca de Clingsor. En busca de Clingsor. Y esto, por supuesto, también está un poco conectado con una novela previa que tú ya habías realizado en torno a este mundo que es La piel del cielo, pero ahora se te impone la necesidad de explorarlo todavía más a fondo y con contextos que tienen que ver con lo que estaba pasando en México en esos momentos en los que se desarrollaba el pensamiento científico. Claro, porque además era, yo sentí, me empezaban a decir, ay, su marido, su marido. Les dije, sí, está basado, la primera parte de La piel del cielo, está basado un poco en Guillermo Haro, pero no es para nada su vida. Yo le colgué ahí un montón de amantes, de milagritos, de historias. Entonces, cuando me decían a su marido, su marido, dije, no, pero qué estupidez, qué injusticia he cometido, qué error, me sentí de la patada y dije, no, voy a hacer de veras una biografía. Y me ayudó, por ejemplo, Sonia Peña. Y también lo vas casando con lo que estaba pasando en México en ese momento. Por ejemplo, es muy interesante enterarnos, a través de tu libro, que cambio de piel, hay algunos pasajes de cambio de piel que tienen que ver con la estancia de Carlos Fuentes en Tonantz. Sí, que Carlos iba mucho por su gran amistad con Fernando Benítez. Fernando Benítez como que hacía la vida social de Tonantzincla. También Vicente Rojo, su mujer albita. Entonces, bueno, mucha gente. Bueno, mucha, no te quedas, poquita, pero que, bueno, que después ha significado mucho en la cultura de México. Porque, fíjate, eso siempre ha sido una constante en tu obra, tratar de tocar las venas de México. Precisamente, eso se trata una serie de colecciones de entrevistas que tú realizas con personajes importantes de la cultura en México. Es tocar las venas de México. Pero en esta ocasión, lo haces a través de la ciencia. Y cómo, a través del microcosmos de la ciencia, estás viendo a México y estás viendo sus problemas y estás viendo lo que pasaba en una época y en un tiempo y el problema del desarrollo de la ciencia. Sí, el problema, sobre todo, de que la gente creyera en sí misma, de que la gente, bueno, de que los jóvenes no tuvieran miedo de ir a medirse con los científicos norteamericanos y de que supieran que valían tanto como ellos y que lo podían hacer tan bien como ellos. Ahí está el caso maravilloso de Manuel Peinberg Sierra y de su mujer, Silvia Torres, de Peinberg, que de veras ahora es la presidenta de la Sociedad Astronómica Internacional. Entonces, es una mujer de primer nivel y ella dirige todo y va a decidir todo durante los próximos años y es una mexicana. Yo creo que para todos nosotros es un orgullo enorme. Y ver también esa pasión por traducir esos conocimientos que tienen que ver con algo que podría parecer abstracto, como decir, bueno, sí, conozco el origen del universo, pero eso, ¿qué tiene que ver con cómo mejoro las condiciones sociales y económicas de nuestro país? Claro. ¿Qué tiene que ver también con el desarrollo de la óptica y la electrónica? ¿No? Claro, claro, ¿no? Sí. Sí, tienes... No, claro. Ay, yo te quiero mucho. Te lo quiero decir antes de que... porque ya sé que nos vamos a morir muy pronto, yo mucho antes que tú y como murió José Emilio Pacheco dije, ay, no, le voy a decir, ahorita se me ocurrió que lo quiero mucho porque no quiero irme antes. Yo también te quiero mucho y de verdad, qué hermoso estar tocando las venas de nuestro país precisamente a través del arte, de la literatura, de la cultura y de la amistad. ¿Y de la ciencia también? Y de la ciencia. Y de la amistad. Y de la ciencia, fíjate, esto tan interesante porque realmente ahí estamos hablando de el problema de la educación en México. Porque eso era algo que preocupaba profundamente a Guillermo Haro y a muchos científicos. Y nos preocupa todavía. Y nos preocupa el rigor que se requiere para hacer educación verdadera. Claro, lo dijiste, lo dijimos al principio. Yo creo que es muy importante a los niños que se les dé la posibilidad, que se les dé un laboratorio pequeño donde hagan lo que se les dé la gana bajo, claro, la vigilancia de un maestro. Porque yo me acuerdo la felicidad que a mí me provocó, que me dio, que me enseñaran a sembrar frijoles en un vasito con algodón. ¿Cómo podían hacer de una semillita? Sí, yo iba a ver todos los días, a ver cuánto había avanzado, si tenía hojitas y todo eso. Yo creo que si a un niño le despiertas eso, no sé si ahora les hagan hacer eso, pero yo creo que si le despiertas eso, le despiertas también una posible vocación en el futuro. Elena Poniatowska nos habla de la necesidad de despertar la capacidad de asombro de los niños, de despertar vocaciones científicas, de impulsar la educación en México. En nuestro próximo programa, Elena nos habla de cómo fue su encuentro con Guillermo Haro, de su tonalidad como pensador, de las primeras constelaciones de las tribus científicas en México y de cómo encuentra el brillo en la mirada del otro al tocar las venas de México, de nuestro arte, de nuestra ciencia y de nuestra cultura. Un testimonio entrañable, imperdible. Pasamos ahora a nuestra sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos y más ahora en la nueva temporada de la oveja eléctrica. Fíjate, qué gusto estar en una nueva temporada. Bueno, pues estamos hablando de la capacidad que han tenido los instrumentos para ir detectando más allá de lo que era este quemarse las pestañas buscando una manchita aquí y una manchita allá y la tecnología, la ciencia, los instrumentos de avance que hemos tenido nos colocan ahora ya en otra posición, ¿no? Sí, fíjate que sí es interesante contrastar lo que se hacía hace 50 años, por decirte algo, 40 años en términos de astronomía con lo que se puede hacer ahora. Fíjate, hay un experimento muy interesante. El papá de un niño norteamericano le quería enseñar algo de ciencia a su hijo y no se le ocurrió la mejor idea que poner una cámara en una hielera y compró un globo de estos para hacer mediciones del viento y qué sé yo y del clima, le echó helio, puso la cámara en el globo y la lanzó y eventualmente recuperaron la cámara y son fotos como de una nave en el espacio, se ve la curvatura de la tierra, se ve el brillo azuloso ese que se ve en las fotos que toma la NASA y la publicó en un sitio web y la NASA le escribió o le habló por teléfono para decirle que cómo había tomado esas fotos que solamente ellos podían tomar con sus naves millonarias, cómo le había hecho y cuando se enteraron lo que había hecho estaban asombrados. De hecho, fíjate, en la UNAM hay una cosa que se llama SATCAN que es hacer satélites en latas de refresco y hay concursos, hay que subir no sé cuántos kilómetros y que responde a los instrumentos que tiene, pero todo en el tamaño de una lata de refrescos. Gracias al avance maravilloso de la tecnología que tenemos que no podemos comparar de ninguna manera con las condiciones tan precarias que se tenían en el observatorio de Tonantzin, la verdad. Por eso sí, es increíble los descubrimientos que hacían a pesar, porque no era gracias a, era a pesar de los instrumentos que tenían en ese entonces. y entonces es el momento para reconocer precisamente esa gran creatividad e inventiva de la ciencia mexicana. Ah, sin duda, sin duda. Pues como siempre, querido Morsa, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo-Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, un gusto encontrarnos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Así es, Pepe. Oye, y bueno, pues el día de hoy hemos estado hablando con Elena Poniatowska sobre Guillermo Aro y la dificultad que tenían con los instrumentos con los que contaban para observar el cielo. Pero ahora hay otras posibilidades, ¿no? No, imagínate, salió una noticia que pasó un poco desapercibida a nivel nacional e internacional y que hablaba de el descubrimiento de 700 planetas nuevos, 700. Y se dijo, los científicos anunciaron que estaban estudiando las condiciones de cuatro de esos planetas porque eran muy similares a las que existían en la Tierra. Entonces, la NASA y los científicos hablaron de que estamos un paso más cerca de encontrar un mundo similar al nuestro. Vamos a ver. Claro que sí. La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio NASA, por sus siglas en inglés, anunció que se pudo identificar 715 planetas nuevos que orbitan en su estrella a una distancia que les permite tener una temperatura adecuada en su superficie para que exista agua líquida, lo que los convierte en candidatos para alojar vida. Con este último hallazgo, suman casi 1,700 los planetas descubiertos fuera de nuestro sistema solar, gracias a las observaciones del telescopio Kepler. Es solo cuestión de tiempo llegar a saber si la galaxia es el hogar de una multitud de planetas como la Tierra o si de verdad somos una rareza. Nosotros quisiéramos pensar que vida inteligente en otras órbitas pudiera ayudarnos a ser una especie un poco menos brutal a ver si cuando nos acabemos este planeta nos dan un aventón allí donde los cárteles seguramente no han instaurado sus imperios. Con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona que tiene ojitos de mosca eléctrica que pueden ver múltiples universos y galaxias llegamos al final de esta emisión de La oveja eléctrica. Los esperamos en este espacio que mira al cielo y construye ciencia para mejorar la vida en la Tierra. Aquí en Canal 22 Somos una opción. Nos encontramos con Elena Poniatowska para charlar sobre el libro El universo o nada en donde hablaremos de la figura central en la ciencia en México de Guillermo Haro y también sobre el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Los esperamos en La oveja eléctrica. Aquí en Canal 22. La oveja eléctrica. La oveja eléctrica. La oveja eléctrica. La oveja eléctrica para analítica. Escribete.